La situación es que está pasando. Yo tengo tres años viviendo en un sitio ahí, en la Duvergé, donde es própero, que el própero sabe quién soy yo. Y la gente se ha encargado de dejarme tercizaña de mí, que yo no salgo de un punto de droga, que me van a grabar para darle video a mi hija. Quiero hacerle un llamado para que no hagan un montaje de una persona saliendo de un punto de droga y me utilicen a mí para hacerme daño, madre, que me han hecho. Le sugiero, señor, que no me sigan haciendo tanto daño, porque soy capaz de cualquier cosa cuando me dividen de mi hija. ¿Le están diciendo a su hija que usted está...? Que yo no salgo de un punto de droga, para que mi hija no... Porque está bien que ella es mi hija como quiera. Y yo tengo 53 años cumplir. Que yo me corresponde andar por donde quiera y nadie tiene que meterse en mi vida. Siempre y cuando yo no le haga daño a nadie en la calle. Pero ya la gente... Fue la última gota que dejamos el vaso ya. Es tanto hacerme daño. Yo ya estoy cansado. Yo lo demiento, claro, lo demiento. Porque dan para hacerme un montaje, para mandarle esa foto a mi hija, para seguir haciéndome daño. A general, que tome caete en el asunto con la gente de Rabo Chivo, porque yo soy capaz de cualquier cosa. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Nélcita Polanco. ¿Dónde es que vives? En la calle Dubergé 167, de 612 Amaití. ¡Gracias!